Buenas tardes. ¿Usted habla español? Un poquito, sí. Un poco de español. Un poco de español, sí. ¿De dónde estás? De Switzerland, Suiza. ¿La primera vez en Argentina? Sí. ¿Y tu nombre? Anita. ¿Te gustó Paraná? Sí, sí, me gustó. Me gustó la Argentina. Bueno, ¿les gusta mucho? Y es verdad, que mañana van a viajar a Uruguay. Sí, sí. ¿Y ahora van a ir al Uruguay? Y bueno, toda esta gente que está aquí, a ver quién puede hablar un poquito de castellano, porque la audiencia quiere conocerlos. Hola. ¿Qué es tu nombre? Eric. ¿Y estás feliz de visitar Paraná? Es perfecto aquí en Paraná. Super flights, super nice people, very nice. Todo les ha gustado, que la gente es muy simpática. ¿Y su nombre? Mi nombre es Ursula. Hola. Sí. ¿Fuerza vez en Argentina? No, segunda vez. ¿Fuerza vez? Bueno, segunda vez. ¿Cómo fue la experiencia con Paraná? Bueno, una experiencia extraordinaria, han volado muy alto. Y a ver si nos podemos acercar, ¿ustedes son un grupo de amigos o son familiares? Somos amigos y, bueno, están aquí presentes. ¿La idea es practicar Parapent? Sí, estamos viajando de Buenos Aires a San Antonio de Areco. Y después... ¿Están en Buenos Aires, San Antonio de Areco, y ahora a Paraná? Sí, Paraná, y después vamos a Uruguay. Sí, sí. ¿Tienes amigos, familia? No, no, nada. Estamos viajando y para volar. Siempre para volar en parapente. ¿Y tu nombre? Bernardo. Muy bien. ¿Estás feliz de estar aquí? Sí, estoy muy feliz. Estoy aquí la segunda vez. Segunda vez y está muy feliz. Bueno, a ver, porque hay un suizo, es verdad, acá se acerca el profesor. Tenemos un suizo con la remera de Argentina. ¡Congratulations! ¿Te gusta Argentina? Sí, sí, sí. ¿Le gusta muchísimo? El campeón del mundo. ¿Estás muy contento? Sí. Y un mensaje, un mensaje para Messi. Háblele a Messi. No de español. ¡Congratulations, Messi! ¡The Great! ¡Felicitación a Argentina! ¡Campeo del mundo! Muy bien, bueno, ha llegado el profesor. A ver, profesor, ¿cómo le va? Pero bueno, felicitaciones por todo este contingente que ha venido. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Desde Suiza para Pente? A ver, ¿cómo es la idea? ¿Por internet se conectaron? Claro, ellos vienen de Suiza a hacer vuelos acá, en Argentina, que tenemos unas condiciones totalmente distintas a las que están acostumbrados ellos. Ellos vuelan principalmente en la montaña, y acá vienen a volar en la llanura, con remolque. Eso decían hoy que un auto los llevaba. Claro. Y que ahí iban tomando altura. Exactamente. Se usa esa modalidad en todo el mundo, donde hay llanura, no hay montaña, sino despegamos corriendo por una montaña con un parapente. ¿Desde qué lugar eligieron, digamos? Y acá se utilizan caminos rurales que están alineados con el viento, eso es lo principal. ¿Por ejemplo, en qué lugar eligieron? Y acá estuvimos volando cerca del Club de Planeadores de Paraná. Gracias. 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 Gracias.